Sí, y saben que también nos da mucha emoción la nota que vamos a presentar el día de hoy, porque creo que Jalisco el día de ayer tuvo un gran avance social. Pues el día de ayer se convirtió en el cuarto estado en realizar adopciones entre parejas del mismo sexo. Y bueno, pues estas ya han ocurrido antes en Ciudad de México, Coahuila y Campeche. Pero el día de ayer, bueno, íbamos a presentar la historia de Palmira y Gabriela, que ellas pues ya hicieron historia aquí en el estado de Jalisco porque ya son legalmente las madres de un pequeñito de apenas cinco años a quien abandonaron pues cuando nació. Entonces le van a dar una buena calidad de vida, ya tiene una familia y pues esta noticia nos da mucho gusto. Así que vamos a verla. En Jalisco, una pareja del mismo sexo obtuvo la adopción de un menor de cinco años, por lo que la entidad cuenta con el primer registro de una adopción lesbo-maternal conformada por Palmira Martínez Gallardo Valdés y Gabriela Flores Castro. Es un hecho innegable el que esta adopción rompe con un montón de barreras, de estereotipos, de prejuicios en torno a las familias homoparentales y lesbo-maternales. De acuerdo con el reporte, el menor fue víctima de abandono cuando apenas tenía dos días de nacido y al no existir familiares que lo reclamaran, en 2015 fue resguardado en un albergue y en 2018 quedó a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Fue hasta el 15 de enero de 2020 que el juzgado décimo de lo familiar otorgó la tutela institucional. Fue precisamente en el albergue donde se reporta aceptación y buena convivencia del menor con la pareja, quienes al demostrar su interés cumplieron con todos los requisitos legales y administrativos para poder adoptarlo. En este caso la adopción lesbo-maternal no conlleva ningún criterio distinto, ni ningún procedimiento especial o diferenciado al que llevan las parejas heterosexuales. El proceso avanzó y el 24 de mayo se dio la sentencia de adopción y fue hasta el 13 de julio pasado que el niño obtuvo su acta de nacimiento con los apellidos de ambas madres. Al igual que este caso, está otro similar en proceso. Se trata de una niña con una pareja que cumple de acuerdo al Código Civil de Jalisco con cinco años de casadas. En este caso la pareja ya tiene dos años con la niña en familia de acogida. La menor se encuentra en una situación muy similar a la del menor ya adoptado. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Selena Gomez, Fuerza Informativa Azteca. Gracias por ver el video.